Ante la llegada del fin del título 42, decenas de migrantes procedentes de distintos puntos de la frontera sur llegan en autobuses a la ciudad de Houston. Karina lleva casi 24 horas desde que llegó de Matamoros y nos relata lo difícil que ha sido para ella llegar hasta Houston. Está demasiado difícil, ahorita nadie te trata bien. No estamos recibiendo tampoco buena atención, ni en los refugios, ni en las fronteras mucho menos, porque te corres peor peligro. La mayoría de los inmigrantes que han llegado en las últimas horas son venezolanos y nicaragüenses. Algunos solo están de paso y otros buscan hacer de Houston su nuevo hogar. Un trayecto muy duro, no pasar necesidad, el peligro, el riesgo que uno pasa en la selva. Y bueno, el riesgo de cruzar cada país, de que inmigración tampoco nos devuelva. Se comenta mucho de que los carteles secuestran a los inmigrantes. La crisis migratoria, con miles de inmigrantes en espera de ser admitidos por los cruces fronterizos, ha causado que muchos arriesguen sus vidas cruzando por el río Bravo para entregarse a las autoridades americanas. La gente está muy desesperada, muchos de los que estaban esperando por la aplicación se están lanzando al río Bravo. Todos, eso es desesperante. Ya nosotros teníamos como dos semanas intentando por la aplicación y nada. Y en ver que no se nos daba la cita, pues nos tocó de otra que lanzarnos al río y arriesgarnos. Organizaciones como Caridades Católicas continúan apoyando a los migrantes que llegan aquí a la ciudad de Houston. Con comida, ropa y un techo donde dormir para que continúen su recorrido en su centro de transición. Reportó para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo.